La afición 12 de febrero de 2018 4 y 2 de la tarde luego de que el Club León bromeara en sus redes sociales con que su delantero Landon Donovan regresaría a la MLS por un supuesto interés del San Jose Earthquakes, la fiera anunció más tarde que ambos equipos sostendrán un partido amistoso, Breaking News. El jugador Arroba Landon Donovan volverá a su país el próximo mes de marzo, ante el interés del Arrobas Earthquakes de la Arroba MLS, escribió la fiera en su cuenta de Twitter, Breaking News Alto Voltaje. El jugador Arroba Landon Donovan volverá a su país el próximo mes de marzo, ante el interés del Arrobas Earthquakes de la Arroba MLS. pic.twitter.com barra aznebvcldv5